Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. Gracias Fernando, estoy ansioso para que empiece este partido ya. El partido de esta jornada es entre Pumas contra Puebla. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Se están adueñando de la redonda. Guerrero. Fernández. Deja el defensa en el camino. Guerrero. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Centro bien tapado. Cristian Marruco. David Cabrera. Nicolás Castillo. Aquí puede haber una oportunidad. Ha llegado muy bien al juego del contrario, la pelota sigue suelta. Luis Quintana. David Cabrera. Entra el jugador. Y esta pelota que se va, daño al 1. Un y por espectacular. Cerca se va. Doy lo poco que le faltó para que fuera un golazo. Si le salía bien, no lo habríamos parado de gritar. Epa, este es buena. Llega cortando bien y recupera. Y recupera. Y recupera. Busca un carril para afuera. David Cabrera. Pablo Barrera. Ahí está buscando el contrataje. Estaban armando bien la contra. Al final no llega a nada. David Cabrera. Se pueden poner al frente. ¡Gol! Ahí lo tienen el abre loto. ¡Llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Mario dice los goles que son más fáciles de hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, porque realmente el patch había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Uno a cero. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Le faltó muchísimo para hacer daño. Recupera, pero se arma bien para tener la pelota desde el fondo. Guerrero. Toca rápido y bien. Se acerca y crea peligro. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. David Cabrera. Nicolás Castillo. Intensores de peligro. Ha perdido la pelota. Fernández. Fuentes. De nuevo se apoya en su compañero. Guerrero. Cristian Marrugo. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Transporta la pelota a zona de ataque. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Nicolás Castillo. Qué bien que ha llegado ese balón. Era peligroso. Buena pelota entre líneas. Hay chance. David Cabrera lleva la pelota a zona de peligro. Y con elegancia revienta la pelota. Levanta en el cartelito que dice dos minutos más al partido. Fernández. David Cabrera. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? ¡Se puede parar al frente! ¡Se puede parar al frente! ¡Ahí llegó a la pelota y va directo al arco! ¡Se viene el complemento del partido! Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Cristian Marrugo. Fernández. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Nicolás Castillo. Pablo Barrera. La tiene y está. Lo ha tapado. Cristian Marrugo. Nicolás Castillo. Y sigue manejando los hilos de este equipo. Cristian Marrugo. Muy buen anticipo del balón. ¡Epa! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! A ver si el director nos pone la refe de esta última jugada. A ver si el director nos pone la refe de esta última jugada. No puede ser una pelota. No es un gol. A ver si el partido está en la pelota. ¡Golás! 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 El córner que llega al área ¡Cabezazo de afuera! Era muy buena locación para marcar el gol pero un poquito difícil para hacerlo de cabeza Nicolás Castillo Entra el jugador y quizás tenga una No hay manera que le quiten la pelota No es pobre técnica Es que no tiene técnica Le queda todavía media hora al compromiso Obligados a bajarlo de arriba Esto no está planificado No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto Pelota que regresa el compañero Se acerca y crea peligro Pablo Barrera David Cabrera Guerrero Christian Marruco Y este puede ser ¡Buen disparo! Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo es eso Dos cambios es mejor que uno Bueno, es lo que está pensando el técnico David Cabrera Nicolás Castillo ¡Nicolás Castillo! ¡Esto es solo de peligro! ¡Le va a pegar! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes! ¡Por favor! ¡Buen pase de cabeza! ¡Marcelo Díaz! Ahí va avanzando con la pelota Ahí va la pelota y pinta bien ¡Cabezazo que se va afuera nomás! El cabezazo no había sido malo ganando el pelo Esa pelota fue muy lejos Gerardo Menegas Le quedan 20 minutos el partido Se van acercando Viene una oportunidad clara Venegas ¡Quién es tirado en el centro! Muy buena devolución Ese balón es suyo de nuevo En su propia área Cristian Marruco ¡Epa! ¡Qué buena! No puede controlar el balón Mueve piezas el técnico A ver si le da resultado Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Se anima y le va a dar ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho Cuando es necesario que en el fútbol aporte todo mayo Se viene un gol del defensa Si no tienen que defender los atacantes También los defensores pueden hacer goles El partido por ahora 2 a 1 David Cabrera Lleva la pelota Zona de peligro Muy buena la entrada para quedarse con la pelota Manda lejos este balón Alejando el peligro de su área Y saque de mano Una muestra más de lo espectacular que el fútbol es En nuestro continente Es más que un deporte Es mucho más que un deporte Porque la hinchada empieza a vivir el partido de la semana que viene Apenas termina la anterior Por eso te digo que cada vez que uno va a un campo de Sudamérica Buena pelota entre líneas Hay chance Transporta la pelota Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema Este equipo está contando con el apoyo de su público Para empatar aún Le quedo tiempo Está claro que el calor del público No siempre ayuda a empatar los partidos Pero lo están intentando Se le escapa de la chimbomba Peligrosa zona para ir a perder la pelota Por eso que lo están apurando ahí Gallardo Marcelo Díaz Ahí se vale Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Se acaba de perder el barro Amor Increíble ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad por el partido Pero habrá que esperar la próxima Y quizás lo va a molestar Habrá tres minutos de tiempo agregado Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ¡Qué buen servicio! Lo deja de sacar el gol Una necesitan para empatar el partido Jorge Enríquez Final Final del partido Ya vendrá cada uno con su análisis del partido Pero uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!